Madre Corazón Corazón, que Susan Miller te bendiga ¿Cómo estás? Bienvenida Eh, ya va Tú eres la que nació a las 7.42 de la mañana ¿Qué haces aquí si yo te hice la carta astral la semana pasada? No, yo vine la semana pasada, es verdad Lo que pasa es que esta semana He cometido algunos pecados Y yo vine a contar mi falta, pues Corazón mío, no te preocupes Recuerda siempre que somos seres En constante aprendizaje Todos cometemos errores Unas más que otras, eso sí Porque ya para la Géminis no me queda oración Que valga, pero esa es otra cosa Eh, cuéntame Cuéntale las constelaciones que te trae aquí Confiésate Es que esta semana Metí el espejo dentro del cuarto ¿Y te refleja la cama? Sí Constelación mía, cariño ¿Cómo vas a hacer eso? Si tú sabes muy bien que los espejos Frente a la cama te roban la energía Mientras estás durmiendo No puedes, no puedes dejarte robar la energía Pero bueno, no te preocupes Porque además ese es un error muy clásico Ese es un error muy clásico Yo lo que te voy a aconsejar Es que pongas una sábana todas las noches En el espejo Lo tapes completamente Te acuestes y digas Me perdono por mis errores Me perdono Perfecto, madre, gracias Yo sabía que usted me iba a ayudar con eso Pero también hay otra cosa ¿Qué? Madre, esta semana Me corté el pelo sin esperar la luna creciente Pero por favor Cariño Yo quiero hacerte una pregunta ¿Ah? ¿Tú no querías revitalizar tu pelo? ¿Ah? Mira como lo tienes todo reseco ahí Todo dañado Vamos a hacer algo Vamos a prender un palo santo Y vamos a limpiarte esas energías Que debes tener después de esa cortada Huele Respira el humo Respira Lo tengo, perfecto No, no, no Apague el palo, madre Porque hay otra cosa No te permito No te voy a permitir que me digas Que sacaste la hoja de laurel De la abundancia de tu cartera Para metérsela a una pasta No, peor que eso, madre Entonces, ¿qué es peor? Es que la semana pasada Yo estaba en casa de mi hermana, ¿no? Y estaba mi hermana con su futuro esposo Por la iglesia Porque ya se casaron por civil Pues, pero estábamos los tres hablando Y ella se fue a bañar rapidito Porque iban a hacer una diligencia Nos quedamos nosotros dos solos Entonces él me miró Y me miró distinto Yo lo miré Entonces me picó el ojo Yo se lo piqué Y me lo tuve que coger Pero por el culo, madre Que no se cuenta ¿Cómo me vas a venir a echar ese cuento, chica? ¿Qué vas a decir? ¿Que porque eres Tauro Te gusta experimentar tu sexualidad? Porque esa es la que le gusta a la Tauro Que te haga así Todo el día Pero es que era cáncer, madre ¿Cómo hacía para no quitarle? Eso no es excusa Tú eres ascendente, Leo Es que yo Honestamente Yo la verdad es que no entiendo Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Vamos a tener que Hacer una penitencia Vamos a manifestar con fuerza Porque esto es grave Repite después de mí Sí, madre Decreto mi éxito Y no me dejo llevar por mis impulsos Decreto mi éxito Y no me dejo llevar por mis impulsos Decreto mi éxito Y no me dejo llevar por mis impulsos Decreto mi éxito Y no me dejo llevar por mis impulsos Una vez más Decreto mi éxito Y no me dejo llevar por mis impulsos Ay, mi amor Te agradezco que por favor llegues a tu casa Y pongas lo más rápido posible un cuarzo rosa en tu regadera. Lo más rápido posible para que te limpies esa energía, pero desde la raíz. Perfecto, madre. Gracias. Pero una duda. Antes de irme, que no me queda claro, ¿qué significa exactamente no dejarme llevar por mis impulsos? Ok, sí, eso significa que no te excuses en tu signo para cogerte al esposo de tu hermana. Ah, no, sí, ahora sí me quedó claro, madre. Recibo sus bendiciones. Adiós. Parece Géminis, la coña madre. ¿Qué es esto, bármala? Gracia plena Hoy nos acompaña Estefanía Chucho y Daniel Así lo presenté, ¿qué te parece? Es casi una canción de Navidad. Casi. Me estaba yendo más a Villancico que a esto, pero bienvenidos a este nuevo episodio de hoy donde además tenemos estamos, o sea, yo siento que estamos frescos, que estamos revitalizados porque venimos de la función en Caracas que estuvo increíble. Nos bañamos de ustedes, es lo que queremos decir. Gracias a mi Caracas, a mi cielo azul caracqueño y a mi gente. Y a la gente que tampoco es de Caracas que se acercó a Caracas a ver. Bueno, claro, obvio, también. La energía, la energía en vivo es una cosa increíble, así que gracias a todos los que fueron y bueno, a los que no fueron pues deben sentirse muy alegres porque no hay hispanoide que compren entrada porque ya pasó. No, y esperamos verlos en el infierno cuando se nos fueron. Porque sí existe. Sí existe. De resto, nada más, yo creo que que bueno, que me queda decir que las puertas del cielo, de hecho, cuando tú, poca gente lo sabe. Cuando San Pedro te recibe. Cuando San Pedro te recibe en la puerta, él lo primero que te pregunta es tú has estado suscrito al Patreon del Cuartico y... Y ya va, y si digo, no, no, nunca estuve. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se abre. No. En las nubes una cosa, caes directo. Una cosa. Te abre. ¿Pero qué cosa? Como una escotilla, pero en el cielo no se llama escotilla. En el cielo nada. Como una nube. Es como que la nube, o sea, el cielo es muy duro. O sea, se abre una escotilla, bajas completo, bajas completo así y San Pedro lo que hace es ponerte en un país, te manda de nuevo en un país con muy mala economía. No, no baja el infierno. Otra vez no, otra vez no San Pedro. Te vuelve a lanzar. Qué difícil. Te vuelve a lanzar el día, tú te paras así y Chávez está diciendo felicidad. Eso es lo que hace San Pedro a la gente que no. O sea, que este San Pedro cree en la reencarnación. Complicado este San Pedro, debo decir. O sea, no, él no cree en eso, solamente lo hace como castigo, no es su creencia, es un castigo. Disculpa, tú estás describiendo soul. Esa es tu referencia a la religión. Bueno, no sé qué estoy describiendo, en verdad. Pero, ¿qué pasa si San Pedro? Lo que yo quiero decir es que... Si le dices a San Pedro que sí, has estado suscrito en Patreon. Cuando tú le dices eso a San Pedro, San Pedro simplemente, uno, primero te pregunta, ¿en el normal que tiene episodios todos los martes en vivo o en el de productor ejecutivo? Estaban los dos, estaban los dos. Si has estado en los dos, hijos míos, te abren la puerta grande y pasas, como es lejos, poca gente lo sabe, pero en el cielo, de la reja, a donde ya quedan las casas, digamos. La villa. Es lejos. Cuando tú pagas solo el Patreon, el primero, te dejan pasar al cielo y tienes todos los beneficios, pero tienes que caminar ese trecho. Ay, no estás en la hermandad del cielo. Es donde está la piscinita. no estás como en el, como en el de veloz. Cuando eres productor ejecutivo, ahí mismo te dan como un carrito muy parecido a un carro de golf hecho de nube y tú vas. Entonces tienes otros beneficios. Espero que esto les haya pasado, ¿sabes? En 80 años, en 60 años, no ahorita, porque si no es como que murieron en un accidente, que en ese caso es una gran tragedia porque perdimos un Patreon, principalmente. Pero bueno. En fin, toda esta conversación es para invitarlos al Patreon de nosotros, que es la manera en que hacemos que estos episodios salgan libres los jueves y que el proyecto sigue andando. Así que muchas gracias a los que están. Y si no están, ¿por qué pasa esto? Mucha gente se debe estar preguntando, ay, el cielo es tan exclusivo que no me van a dejar, que no me van a pasar, ¿sabes? Que no me van a dejar pasar. Y no, sí, porque dicen que si tú te arrepientes de tus pecados, no estar en Patreon del Cuartico se considera un pecado. Sin duda. Si tú te arrepientes justo en ese momento y dices, no he estado en el Patreon, pero yo comenté una vez amén en un episodio, en el episodio 91 sobre la religión y le di like y me suscribí, le di a la campana del Señor, San Pedro te dice, adelante. Muy excelente. Entonces, bueno, si quieren tener un descanso eterno, bueno, asegurado, simplemente digan amén en este episodio o asegúranle a la... Y bueno, este episodio trata de Fórmula 1. No, bienvenido al Cuartico, este episodio trata de qué viene después de la religión, es como decir si la religión está muriendo, por qué está muriendo, si se está transformando. de que mucha gente se esté dando cuenta de esto. Sí, no sé, no sé, porque creo que en Latinoamérica es diferente la situación. Sí. Pero bueno, vamos por partes. Sí, está yendo, sí, definitivamente ya Dios se sustituyó por Tauro y Géminis, o sea, hay varias vertientes. Si te cambiaste. Hay preguntas. Si te cambiaste a la nueva religión. Claro. Yo me quedé, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Ya no hace esto? Bad Bunny cuando ha sido eso. porque yo no era tan fan de Bad Bunny. La nueva religión. Somos miembros de la nueva religión. Ahora, tú has sido miembro de alguna religión, has sido religiosa, Estefanía. Bueno, a ver, yo crecí como católica, obvio. O sea, toda mi familia todo, todos, 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 todos. Y los vecinos y los amigos y toda la gente que a mí me rodeó siempre fue católica. Y no sé, ¿sabes? Como que me bauticé, hice la primera comunión y ya la confirmación dije, no manito, ¿pero a qué hora hay que ir para eso? No. Y no sé, y luego, no vengo aquí a mentir, no vengo, voy a decir las verdades. Oye, vi algunas prácticas en personas cercanas que dije, eso no es muy católico de tu parte, eso no es muy católico, pero esto no es lo que... ¿Pero a quién? Cuenta. Pues yo te puedo decir que... muy cercana, que poco a poco me empecé a sentir alejada de mi propia religión hasta que terminé como... Honestamente, si tú me preguntas ¿qué soy? No te sé dar una respuesta. O sea, yo soy de las que cuando va aquí a renovarse sus papeles y te preguntan como para hacer el censo de qué religión eres tú, yo digo, no, no, no tengo. No contestas. Y te marcan como qué, como atea. No, no, no me como atea, me ponen como sin religión. Ah, eso sí me doy, sí, porque yo dije, en esa entrevista, yo sí dije, no, soy ateo. Y me dijeron sin religión y que bueno, esto es diferente, pero ok. Pero por un tema de que, oye, creo que hay unas fallitas que me hicieron llevar a no me siento, no me encuentro en este lugar, ojo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Yo, o sea, esto no, es que no me identifiqué más con la iglesia católica, además después, obviamente, tampoco es un misterio, hermano, llegaron, llegaron los chismes de la iglesia católica, salieron películas, salieron documentales, que uno dice, hermano, pero ustedes, ¿qué están haciendo en esa iglesia? Porque no estoy entendiendo. Entonces, no encontré un lugar tampoco como mujer, porque siento que incluso la iglesia nunca se modernizó, decir, no, la mujer sí nos importa, ¿sabes? Es como que no, mami, aquí, si tú quieres, puedes ser monja, los de poder son los hombres, ¿sabes? Lo vi particularmente porque tengo una amiga que está en otra iglesia, pertenece a otra religión y es cura. Y, ¿sabes? Dije, wow, o sea, incluso el papel de la mujer en mi religión no me encontré. Es que además, bueno, esto es parte de la conversión, todo el rollo, pero es que hay un rollo de las religiones en general, las religiones clásicas, tienen el rol de la mujer que es para que tenga hijos. ¿Para cuidar? No, para que tenga hijos. Ajá. Porque a la religión lo que le importa es que hayan más feligreses, entonces el rol de la mujer es como una abeja reina. Que para. Ajá. Y entonces, bueno, así fue como poco a poco me fui como alejando. Yo la niña cuando iba a ser la primera comunión. Tu hija. La niña. Yo creo que a veces la gente no entiende de qué niña estás hablando. mi hija, pues mi hija. Iba a ser la primera comunión y antes había que bautizarla. No me acuerdo bien cuál era el otro evento, sé que tuvimos que ir a una misa la mamá y yo. Iban varios papás. Iba a ir otra, como unos papás de un compañero de Sophie, iban a ir y no pudieron ir. Y le dijeron a Glorys, porfa, a la mamá de Sophie, anótanos en la asistencia. Apenas llegamos, el cura dijo la asistencia que es obligatoria. O sea, di una advertencia que yo dije, si yo llego a poner una firma que no es, voy al infierno. La mamá de la niña me dice, Ani, tú eres, o sea, yo estudié contigo, tú eres gafo, ¿sabes? O sea, ¿qué más nos vamos a poner eso así? Firmó el nombre, ¿sabes? Estefania León también vino. El cura hizo así, dijo, ¿tú por qué firmaste dos veces? Y le ha empezado a regañar el cura frente a todo el mundo y yo dije, Dios mío, qué cosa más horrible. Me voy de acá y me pareció un regaño, hubo un regaño celestial. Un regaño celestial. Además, los padres regañan mucho, ¿vale? Uno va a poner un inglés y termina ahí regañado. Pero por eso la gente ¿Por qué esto es mi casa? No entendí. ¿Pero tú qué? ¿Cómo? No, o sea, creo que mi casa no fue muy religiosa. Mi mamá siempre fue católica y hice eso, lo mismo, primera comunión, bautizo, confirmación, cuando me enteré que se podía hacer en combo, si te casabas, dije, bueno, esto ya es pedo de Daniel del futuro y Sofía está en un colegio que obviamente tiene, que también eso es una verdad, los colegios católicos tienden a tener una mejor educación o me parece a mí en algunos casos hay buenos colegios y entonces le mandan a hacer eso. Yo siempre le di la opción de, mami, tú puedes hacer lo que quieras aunque el colegio esté diciendo otra cosa. Claro. Pero, ¿cómo es eso, papá? Ay, después lo entendemos y la mamá me gritaba, no le digas que no existe. Y yo, mami, tú sabes santa, bueno, ya tú sabes la verdad, necesito que sepas otras verdades, pero más allá de eso, en mi casa no, mi mamá no fue muy religiosa, una sola vez me dijo... Que Dios te cuide. No, en mi casa ni siquiera... No se pide la bendición. No se pide la bendición. ¿Tú pides? Ajá, eso te voy a decir, no, ¿y tú? Depende del familiar. Eso es venezolano. ¿Tu mamá? Mi mamá sí. Bueno, a mi mamá no hay forma de que yo no le pida la bendición. Eso es venezolano. Mi mamá sí, mi abuela, pero por ejemplo, además eso aquí no se dice. No, en Chile tampoco, entonces mi mamá no decía eso y era como rarísimo. Y la mamá de Sofía sí es de una familia mucho más católica y pasó muchas veces que Sofía me decía bendición, papá, y yo le decía como que, vale, pues gracias. No vale, ¿cómo que gracias? Claro, pues no. Te amo, Te amo, mami, o sea, es que no sé ni qué contestar. Dios te bendiga. Tiene que decir, Dios te bendiga. Y yo, bueno, a papá no se le pide. Papá es un hereje. ¿Y cuál es tu? ¿Y tú? Yo, me pasa que no soy nada religioso, me parece que todas las instituciones religiosas son una estafa, siendo neto, o sea, todas las instituciones. Siento yo que el humano tiene una necesidad de creer muy grande y que es difícil. Tienes que buscarle sentido a la vida, entonces yo creo que siempre estoy en una búsqueda y trato de pensar que hay algo más grande, pero es como una religión que yo mismo me inventé donde agarro datos de un lado y de otro y digo, y que bueno, si no daña a gente, si algo existe arriba, pues no robes, no mates, pero... Claro, eso es un approach moderno. No voy a ir un domingo a misa, cuando uno tiene una enfermedad, de repente dices, epa, o sea, yo lo conozco como Dios porque bueno, fue el nombre que me le dieron toda la vida, pero para mí si hay uno es el mismo para todos. Es como una religión que yo me inventé ya. O sea, yo mismo me hice, eso sí, bueno, aquí una vez hicimos un sketch donde me vestí de cura y esa no es la primera vez que yo me he vestido de cura. ¿Pero como en qué otra fecha celebraste y te has vestido tú de cura? No, no me acuerdo si lo conté en el episodio de Navidad, cuando una vez me... un 24 de diciembre fuimos a la misa de 24 y no había monaguillos y el padre vino a pedirle... Pero los monaguillos no se visten de cura. Claro, pero yo era muy alto. Entonces estaban agarrando a gente del público porque la misa allí iba a arrancar allá, el padre iba a llegar y el padre era como un padre duro en la iglesia de la Candelaria y le dicen a mi mamá, mira, tenemos una escasez de monaguillos, tú nos prestas a tu niño. Y mi mamá dice, bueno, mi niño ya tiene como 13 y es altísimo. O sea, yo largo así al lado y yo dije, no, no, ¿sabes adolescente? No, es el monaguillo. Ajá, yo dije, mamá, y mi mamá me hizo la cuestión de, no, ve, ve, no te vas a poner así en la iglesia. Y me tuve que ir y me acuerdo, tenía un suéter, suéter Santa Cruz súper caluroso y sabes cuando uno, lo que tú mismo dices, la iglesia después tenía una mala cuestión de él y como yo era mucho más alto que los monaguillos tuvieron que agarrar una de... Una sotana. Una sotana del cura y que bueno, te vamos a dar esta del cura y yo, dale, pero yo no me voy a quitar lo que... Pero si no te otorga como unos poderes, superiores. Claro, ese Dios, o sea, es como Iron Man apenas. Tú pones esa bata es como, Dios te da como un poder. Me la puse y le dije, me dijo, te vas a quitar el suéter y dije, papá, papayito, yo no sé si mi mamá no ha leído, pero yo no me esnudo de ninguna manera dentro de este lugar raro. Me puse la bata y como era el más alto me mandaron a... Arrancó la misa y me tocó a mí... Sin saber protocolo. Plan estelar, me tocó cargar una cruz de metal gigante que pesaba y a esa edad no tienes tanta fuerza. O sea, la cruz temblaba que yo decía, si esta cruz se cae, matas a alguien este día y me tocó a mí, iban echando incidencia y mi mamá lloraba y me veía y decía, eso es más hermoso. Y yo dije, te voy a matar, cuando se vea esto te voy a matar. Y ese día creo que además conocer el protocolo me hizo molestarme más porque, y esto pasó de verdad, cuando están haciendo la misa el padre da, yo al ladito, como que me dieron unas instrucciones básicas, básicas. Y resulta que los monaguillos, corríjame a algún monaguillo si está haciendo esto, tienen como unos ciertos protocolos y al monaguillo que le toca poner el... El incienso. El incienso y tal. Yo no sabía esos protocolos porque me acaban de agarrarse 10 minutos y como que viene la parte del ahumerio y él como el líder me hace como que... Yo todo perdido, igual no, me considero un chamopila entre todos. O sea, yo me dije, bueno, aquí tengo que echar esto aquí. Lo empiezo a echar y el cura, en medio de la misa, mientras está ocurriendo esto en silencio, calladito, le dice que, ¿y por qué este niño no sabe nada? Y yo, y que, bueno, a mí me acaban de agarrarse y no me voy. O sea, me reboté duro al mismo. Te reboté. Al rebotado con el cura. Calladito, imagínate que tú eres el cura, tú eres el otro y estábamos, o sea, ¿entiendes? Como aquí. Una pelea pasiva gracia. Y este que no hace, y yo, bueno, si quieres me voy. Y el otro, no, no, calma, échame. O sea, lo que estaba pasando tras bambalinas de esa misa era pura tensión. Me quité, cuando terminó la misa le dije, mi mamá, tú no me vuelves a hacer esta vaina, es 24, tú me dañaste a mi 24, cómo me vas a hacer esta vaina. Este no era el estreno que yo quería. Eso fue el acercamiento y me hizo, no tripié. Ya. Claro, qué duro. No tripié y de resto es eso, como que llevo una vida libre. ¿Y tú, Chuchito, cuéntame. El mío, el mío es un colorido. Ok. En general, mi mamá, si es católica, toda mi familia ha sido, o sea, de lado de mi mamá, toda mi familia ha sido católica siempre, hasta que un ala de la familia se volvió evangélica y eso fue clash of religions. eso fue civil war. fue civil war. Ajá. Ahí hubo de todo, conflicto, pelea, mi abuela indignada, el drama, el dolor, ya ahorita se hicieron las pasas todo el mundo. Pero sigue siendo evangelistas. Sí, sí, sí. O sea, una parte de la familia que se fue, cambió de religión. Mi mamá fue católica, yo iba a misa, regularmente de niño, hasta, no sé, hasta una edad cuando ya empezamos a ser como más grandes mis hermanos y dijimos como que, no sé, no creemos en, o sea, desde fin tonto, porque lo que ocurrió en general fue que mi papá además tuvo muchas religiones y mi papá estuvo en muchas religiones. Ok. Estuvo, fue católico, fue evangélico, fue testigo de Jehová, fue, yo tengo un tutsi, mormón. Budista, fue como, o sea, estaba como en todas las religiones que existen en el universo. O sea, le metió todo. Le metió todo y en un momento, y en un momento, sabroso, sintió la fe de todos lados. Sintió toda la fe, sintió toda la fe. Qué abierto, me gusta. Pero eso hizo un efecto contrario en mí, que dije, mira, entonces esto es como que, esto no. Claro, entonces ninguna te convence lo suficiente. como que esto no tiene sentido. Eje muy pequeño, fui ateo, o sea, pero dije bien niño, fui ateo. Fue como que no le conseguía sentido y ya. La primera como no la hice obligado, o sea, yo no quería hacerla. Ay, pero te pusiste con... ¿Tienes tu fotito así? No, tengo todo mi fotito y todo, pero yo... ¿Y cómo sales? ¿Posa ahí, posa ahí? No, bueno, sí. ¿Así? Pero no te... A mí, yo tampoco la quería hacer mucho, pero me dijeron, después vamos para diversidad y con tus amigos. Y dije, sí. Yo sí no quería, yo no quería. No, yo sí. Además hicieron pastichos esa tarde. Claro, era más el mejor día de mi vida. Yo no quería, yo no quería, porque sí estaba en contra, de hecho, hacía chiste eso de las hostias, hacía chiste todo y mi mamá se picaba. Y yo era como, ya de niño era un ateo rebelde, así que yo no voy a hacer esto, porque... Y de una era que, qué confirmación, aquí no me voy a hacer confirmación. Eso es tu culpa de mí, no salió. Eres. Y entonces, eso fue como mi relación con... Y eso, siempre fui ateo y ya, pues, o sea, nunca creí en Dios, es como que no tenía sentido. No tienes, no, o sea, no tienes una referencia espiritual, algo, o sea, qué piensas tú en las tardes, quién le pides, qué haces. Pero si eres espíritu, si trabajas tu espíritu. Sí, pero de una forma muy... ¿Humanista? Es muy humanista, ni siquiera humanista, muy... Es como que, por ejemplo, me parece... Me parece... La vida me parece increíble, por ejemplo, o sea, la experiencia de la vida me parece increíble y creo que... Que vivir la vida... Casi un regalo. Es una experiencia increíble, o sea... Ah, entonces tú eres más como de la religión de Kung Fu Panda. No sé. La vida es un regalo. No, bueno, o sea, sí, porque es como que... O sea, que tengamos conciencia que el universo es una cosa que me parece... Mágica. No mágica, porque no me parece mágico, tiene un sentido... O sea, tiene un sentido científico incluso. Te parece un azar que te das gracias por existir. Por existir y te inhibí la vida. Pero no consideras que fue porque alguien te puso y tienes una misión ni nada. Solamente lo ves... Creo yo que... Está fino que lo aclare, porque siento yo que la gente cuando alguien le dice soy ateo... Ajá. Creen que uno es un... Es como que es un depresivo que se quiere, ¿sabes? Que no cree en nada. Y no, es como que... Y frutos de la vida que hay. Y permite apreciación de la naturaleza, de cualquier experiencia de la vida. O sea, es como que me parece bonito todo. Ok. Y los fantasmas. Yo lo digo. Y los fantasmas. Tú puedes ser muy ateo, amigo, pero usted cree en fantasmas. No, por eso. No, es que yo digo, yo... Sí, hermano, es que hay cosas que sí me... No, hermano. Yo no soy como... Pero siento que... Tú eres de que vuelan, vuelan. Porque además también la magia es un poquito más vieja. O sea, no voy a condicionar toda una vida a eso, pero esa historia... Esa historia tenemos más matices. Halloween dijimos, yo que dije, que no me salió ningún fantasma. Todavía estoy aquí esperando. Todavía estoy esperando a que me salga el fantasma. Y lo mismo escondió. Dios quiera yo no esté contigo porque esa es la clásica actitud de alguien que muere de segunda en la película. ¿De segundo? Sí. ¿Y que muere de primero tú? No, no sé otro, pero no, quizá la primera. Me parece un buen actor. Quería que permaneciera un plato en la película. Pero igual, para comenzar ya con el tema, igual la religión no es negativa. O sea, yo no quiero tampoco dejar de entender como que yo veo toda la religión como negativa. Simplemente no es mi camino específico y creo que no es el de ninguno de los tres. Pero no quieres satanizarla. No, y que en realidad la religión ha tenido... La religión ha tenido un rol útil en algunos momentos y otro que es que bueno, este rol no ha sido tan útil. Hay un rol útil en la religión, uno de conseguirle significado a la vida y hay mucha gente que necesita organizar la vida de alguna forma y la religión te provee eso. Es que bueno, yo creo que incluso si no tienes religión y si no crees en nada, igual ese es el significado de tu vida. O sea, yo siento que todos creas o no le tienen que buscar significado a la vida y tú la conseguiste en la ciencia, en que esto es lo que pasa ya y tú quieres obrar cool, pero tú tienes un significado. Sí, O sea, todos tienen significado. Todo el mundo está buscando el significado a la vida porque eso se trata de vivir. ¿Sabes qué? Y nadie revisa el diccionario. Yo siempre pienso en eso. Bueno, imagínate tú. Que a mí me pasa que yo no estoy como tampoco en contra de que la gente tenga una religión. O sea, de verdad, creo que lo hemos comentado de que, no, él era un malandro y ahora es evangélico, ¿te has visto? Y que perfecto. Sí, pues si el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? Yo era una persona horrible y encontré un lugar que me ayudó y me guió y me dijo, mira, no tienes por qué hacer esto ni manejar tus problemas de ira de esta forma. Y el malandro dijo, ok, claro que funciona. Porque es que sabes que la gente, la gente más allá de cualquier cosa, no te perdona que ya no te eches un traquito con ellos. Sí. ¿Entiendes? Porque al final es eso. Es que hay una gente que se pone muy aburrida. Ahora vas a venir. Sí, ese es el otro extremo. Me vas a venir a hablar ahora de Dios y tú hace como dos semanas tenías una máscara de Spider-Man y estabas bebiendo conmigo. ¿Qué pasó ahora, Peter Parker? ¿Qué interesante es eso? ¿Qué pasó? Un viernes cualquiera. Cuando llegan los aveños. No, eso lo podemos hablar más adelante cuando la gente la pierde. Pero ese es uno. Justamente estás diciendo algo que me parece que es positivo de la religión. Cuando una religión establece como unas reglas, no unas reglas, establece como unas guías morales, pueden ser positivas. O sea, pueden ser positivas. Cuando se ponen muy castigadores es cuando creo que no está bien, pero por ejemplo, todas las religiones tienen una versión u otra de no matarás, no robarás, que son guías morales que tampoco está mal. No desearás a la mujer del programa. ¿Quién escribió? ¿Qué te digas? A mí ese mandamiento. Estaba joven y yo dije, compadre, háblame de tu compadre. ¿Qué estaba pasando? ¿A quién le tenías? Jesús, ¿a quién le tenías celos tú, amigo? ¿A quién tuviste que dejárselos por escrito? ¿Qué es eso? Esa advertencia y lo que tiró fue una puya a un amigo que le estaba buceando. Se me estaba olvidando quién fue el que escribió los mandamientos. ¿Quién es que fue? Moisés, Moisés. Ah, yo dije eso. Sí, no, bueno. Ahí fue cuando dije que ya corregí de una. Ah, fue Moisés. Moisés subió al monte Sinaí y Dios le da las, le da las... Bueno, sabes, mucha más de lo que se lleva igual. No, mira, yo no sabía, nunca había oído el monte y para mí Moisés era el del arca y para mí es el del arca que interpreta a Steve Carrell. Para mí Moisés es Steve Carrell. Cuando baja Moisés, la gente está adorando a un siervo a un siervo de oro que es un falso profeta y se molesta. Bueno, también son historias de la humanidad que creo que hay que conocerlas más allá por... Es que tú ibas a misa. No, además mi papá tenía una libia. El siervo de oro es de Cot. Ok. O sea, la gente estaba adorando a Misi. ¿Me entiendes? Claro. ¡Usted es el chivo! La cabra de oro. La gente estaba, claro, y ahora tiene sentido, entiendo. Lo que quiere decirme la religión es que no adores falsos profetas como los futbolitos. Y literalmente esa es la moralea. Y el otro punto que sí creo que es uno de los más importantes y que sí creo que es el que nos va a traer problemas si el mundo está dejando a la religión o de una u otra forma que es la comunidad. La religión permite que haya comunidad de alguna forma. O sea, te agrupa en base a una religión que además si es una religión positiva, creo yo, tiende a ser muy abierta de que cualquier persona puede pertenecer a esta religión, entonces cualquier persona puede entrar a esta comunidad y tienes un sentimiento de pertenencia que eso usualmente es algo positivo. Y que hay gente que está muy sola. A mí me intentaron captar de niños. Unos muchachos más adultos, unos chamos más adultos, como que, ¿quieres venir hoy a las fiestas? Y yo, ¿qué fiesta? Es aquí. Esta es fiesta cristiana. Yo era un niño muy cínico. Y yo, no, hermanito, prefiero aburrirme duro con mi mamá que entrar en tu religión disfrazada de fiestica. ¿Tú crees que me vas a dar ron mañana y después me lo vas a quitar para toda la eternidad? Así no es. Hay una, ese es un cuento de mí. Porque yo, claro que... Yo sí lo quiero para toda la eternidad. Claro, no. Ese es un cuento de mi casa que en una de esas mi papá, mi papá es como un tipo muy abierto en general y habla con la gente en la calle. ¿Tú sabes cómo es este tipo? El alcalde, el alcalde. El alcalde. Mi papá le decía, ahí va el alcalde. Y aparecieron una gente religiosa, unas señoras, una gente, no sé qué religión era, en la calle. Y mi papá dice, claro que sí, Dios, por supuesto, no, por supuesto, vengan a la casa, hablemos de Dios en la casa y todo eso. Llega mi papá a la casa y le cuenta a mi mamá que mira, van a venir unas señoras de una broma religiosa que tú, ¿por qué traes una gente aquí a la casa que no tiene sentido? No sé, llegan las señoras, mi papá se va para el cuarto y dejo a mi mamá con la señora. Mi papá sale de repente al cuarto y mi mamá anda como en una cantadera y una cosa que la pusieron a cantar. Y después mi mamá pica ahí y me dice, ¿tú por qué traes esta señora? ¿Por qué me pones aquí a hablar con la señora del rollo? Además que, yo honestamente ni siquiera sé de qué religiones eran, pero hay unas personas que son muy invasivas. O sea, si tu mamá terminó cantando es porque tu mamá no tuvo otra alternativa. Yo me acuerdo que a veces yo iba al abasto con mi mamá y volvíamos a la casa y en mitad de camino te abordaban unas señoras y que, hola, ¿tú has oído hablar del fin del mundo? Y yo con siete años y que, mamá, ¿sabes que el mundo se va a acabar? No me hubiera dicho que no hubiera podido morir. Porque me tengo que enterar por una extraña. Yo tenía mi profesora de catecismo, no recuerdo cómo se llamaba y la recuerdo vívidamente porque es la persona que conozco que más sabía de megatones de bombas atómicas. O sea, era un tipo que estaba obsesionada con el apocalipsis atómico y era así que nos explicaba y que porque se creó tal bomba que tiene tantos megatones y me dijo, ¿sabes qué? Porque yo estoy de escuchar, ¿qué es esto? Yo le decía a mi mamá que esto es una locura, esto es una locura, esto no tiene sentido. En mi casa llamaba una amiga de mi mamá. Tu maestra era putín. No, es que se investigó porque... Tu maestra estaba hablando de los megatones. Porque tenía que saber para venderte la labia se aprendió la labia contra. Pero tú se aprendió la labia de los caballos que vienen. Pero imagínese que le hagan un feligresto y le dicen tú sabes que son los megatones, los megatones van a acabar con todo y unico coñocito que le reza, ¿sabes? Si tienes razón. Claro, era para la labia. En mi casa había una... Mi mamá tenía una... No era como una amiga ya. O sea, como que una amiga de esas que se perdió un tiempo y regresó religiosísima, religiosa, religiosa y llamaba para invitar adolescente. Entonces ya me invitaba a mí también. Y mi mamá era como que no me la pasa. O sea, a veces un rato el teléfono era que no le quería contestar ya para que no la invitaban. Que mi mamá dice que no se la pasa. Un día se la pasé de rata porque me ostinó. Le dije, mira, van a llamar y ella me canta a mí. Le dije, o sea, no quiero que me metan bien eso. Le dije, y me dijo, no vale, alguien no haga eso. Un día atendió y le dije, tu mamá, mi mamá está aquí y mi mamá me diqué. O sea, marico, fue duro y que, aló, tardaron como una hora y yo me burlaba atrás y le dije, te toca rezar, te toca rezar porque te va a pena decirle que no. Pero bueno, yo sí creo que la religión tiene cosas positivas en general que además, ahorita mucha gente está agarrando cosas de muchas religiones porque al final se trata de otras cosas, creo yo. Pero vamos primero con Latinoamérica. Latinoamérica es un continente súper creyente en generación. Está duro, somos países súper creyentes en general. Aquí la Virgen de Guadalupe está en todas las esquinas. Sí. O sea, en cuadritos de las esquinas. en mi esquina y por mi casa hay como tres así seguidas. Pero es que la religión no se usó también en Latinoamérica como para montar unas bases morales como para, obviamente cuando llegan de conquista, incluso volaron lo que fuese que fuese la religión anterior, la religión anterior, más prehispánica, o sea, se volaron todas esas creencias y dijeron, esto es, creemos en esto, es esto y se acabó el sol y la gente dice, pero si el sol está ahí y tú Dios no lo veo, el sol lo veo. O sea, sí hubo un montón de cambios que lo hicieron. Nos formamos, digo yo, bajo eso. Bajo eso. Y por ejemplo, yo no sabía que el país más irreligioso, o sea, que no es que son ateos sino que no están afiliados a ninguna religión de Latinoamérica es Uruguay donde el 50% de la población es irreligiosa. Bueno, hermano, casualidad. Claro que sí, no es que no creo, es que tengo mi propio odio. Y se llama Bob Marley. No, yo creo que en la Uruguaya ni siquiera ahí que no quita nada. Es mi religión. Pero eso me dejó loco. Y hay varios números, obviamente estos números varían más o menos, pero técnicamente uno de los países también más religiosos en un artículo de la BBC es Perú. Ok. Perú es uno de los más religiosos en América Latina con 82% de la población es religiosa. Bueno. Colombia 82, Brasil 79, México 68, Ecuador 62, Argentina 72. Claro, pero la cantidad de católicos que hay en el... La cantidad de católicos mayor es Brasil y por eso Brasil se está usando como estudio de cómo está cambiando la religión en Latinoamérica. Sabes que yo no sabía... O sea, no sé por qué... No sé por qué yo nunca asocié la religión católica con Brasil. Yo creí que adoraban... El carnaval. Como la samba. Un Jesús monumental. Pero como que lo tropical. Me disfrazó la religión siempre y nunca lo entendí hasta que hay unos documentales. Hay unos documentales en Amazon que se llaman All or Nothing. A quien le gusta el fútbol siguen la temporada de uno. Y ellos siguieron la Copa América del equipo de Brasil. Ok. Y siempre antes del juego es como una charla de vamos chicos, vamos, en otras temporadas en la de Brasil. Era el técnico a chiste. Y es, vamos a ganar el juego de hoy. ¡Vos se va a ganar! ¡Vos se va a ganar! Y está... No hay cinismo. Está Neymar. Están mis ídolos. ¡Vos se! Y entran y ganan. Y uno dice que... ¿Será? ¿Será? Pues será. Son muy religiosos. En general han sido históricamente de los países más católicos en el mundo desde toda la vida. Pero empezó a haber un movimiento en los últimos años en Brasil. En Brasil se aceleró un proceso a partir de 2010 donde la Iglesia Católica empezó a disminuir en Brasil. Heavy. Así, ellos usualmente antes de los años 90 la Iglesia Católica disminuía un por ciento por década. O sea, los feligreses bajaban un por ciento por década. Que es poquito. O sea, se mantenía súper estable. A partir de los 90 se convirtió anual el un por ciento. ¿Un por ciento anual? Porque además el reemplazo de religión es muy lento. Porque el reemplazo de religión pasa cuando alguien deja entonces tus hijos dejan de tener esa religión. Exacto, tu familia como tu familia. Que fue la tía después el abuelo después la prima. Mi abuela es súper religiosa. Mi abuela es súper súper religiosa. Mi mamá fue religiosa. Mi papá religioso. Pero todos mis primos casi todos somos ateos. Ya después tú nada y ya tus hijos serán. Casi todos mis primos son ateos pero no somos religiosos. Prácticamente todo. Entonces como que de mi abuela religiosa catorce primos creo que como nueve seremos como sin religiosos. Claro, entonces cambia. Sí, tienes que esperar una generación para que ese cambio es lento. Claro, es que son creencias muy arraigadas. Muy arraigadas. Tiene que ser una situación de esas que te pone loco para que tú digas cambiar el camino. Y yo estuve en unas reuniones en casa de mi abuela que a mi abuela le faltaba sacar un machete si tú decías que tú no eras católico igual, hermano. Eso se respeta, o sea, no hay forma. Yo a diferencia de ti creo que todas mis primas son católicas. O sea, creo que la excepción es un poco mayor que yo porque yo soy como de las menos, pero es que ninguna es tan menor como yo y todas son súper religiosas. O sea, yo creo que yo soy la excepción. Y sabes que me molesta a mí mucho que al menos así lo considero yo soy honestamente bastante respetuoso con las creencias de cada quien y es como que tú puedes ser la religión que quieras y difícilmente o sea, si seas un manado yo te vaya a decir algo. O sea, tu religión es tu religión. Me molesta que a la gente que es muy religiosa entonces le molesta que tú no tengas religión y eso también es falta de respeto. Bueno, porque ellos lo ven como que estás perdido en la perdición o que tengas otra religión. A mí me molesta cuando un religioso está armándole problemas a otro religión. Bueno, pero si hay gente que es... Bueno, yo creo que esa gente es una ladilla con religión y sin religión. Claro, el problema eres tú, mami. Claro, si no es religión tú se puede va a parecer con los NFT o que es Herbalife o con algo te vas a estar fastidiando la vida. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en Brasil? En Brasil no es que la gente está dejando de ser menos católica sino está convirtiendo a evangélicos. Los evangélicos es una de las iglesias que está teniendo el mayor crecimiento en América Latina. Es que yo creo que ellos se están cuando están... A los tiempos. Están ganando más followers. O sea, creo que si lo vemos como empresas, si entendemos la religión como empresas los evangélicos yo creo que están haciendo un mejor trabajo. Un poquito más. Al menos los oyes más, los oyes gente volviéndose evangélicas no oye gente volviéndose católica. No has oído reggaetón católico. Ahora reggaetón evangélico. Ajá. Pasó sonando, claro. Hay supuestamente, al menos para el caso de Brasil hay como dos historias. Hay una que es que la iglesia católica tenía mucho control en las zonas rurales. O sea, cuando toda Latinoamérica era muy rural siempre se dice en cualquier pueblo había una iglesia y creo que era una licorería que se decía. Entonces, todo el mundo en los lugares rurales tenía su creencia católica, seguía ambos o eso. Cuando todo el mundo se empieza a mudar hacia la ciudad, ahí la vida cambia para la gente y la iglesia empieza a perder control como entre la gente. Y como que ahí no se ajustaron muy bien a que la gente se empezó a ir a las ciudades. Claro. Y además la gente en la ciudad se encuentra con otras cosas, se encuentra con otras... La botellita de ron. No, yo no les digo... Se encuentra con la botellita de ron. Manito, tú estás hablando mucho de la botellita de ron en este episodio, hermano. Me provocó un roncito. Pero cuéntame qué te separó de la religión. No vale muestra. No, pero se encuentra, por ejemplo, con el divorcio. Quizás me está dando sed de la mala. Se encuentra con... Para la gente que no es menos es una frase de México, de música de banda. Cuando me dio sed de la mala es que quiere... Los viernes la sed de la mala. Entonces, la gente ya se encuentra obviamente con grupos más diversos. Te encuentras con gays, lesbianas, te encuentras con gente divorciada, te encuentras con gente que está penalizada en la iglesia católica y es como que empieza a haber ese choque. Ellos no se logran solitar eso. Es raro como empresa que el... Sí, siento yo que obviamente eso es uno de los filtros más... Que en algún momento me imagino que servía para poner orden y era eso. Pero es eso. La iglesia católica no responde para nada a los tiempos. Es como sexo sin condón, tardo, amigos, que es eso. Como si uno tiene un amigo gay y que, ah, bueno, hermanito, si yo creo en esto creo que te van a mandar al infierno. A lo mejor el tema de los gays es un poco más complejo, no sé qué, pero algo, ¿sabes? Que pareciera ser a estas alturas tan normal como el divorcio. ¿Sabes? O sea, que todo el mundo aquí sí, mi amor, sin importar la sexualidad todo el mundo termina divorciado. ¿Cómo es posible que eso es casi que un pecado y no, no puedes volver, no puedes convolgar, no puedes hacer nada. Adiós. Ahorita lo están aflojando. pero ni todo, yo creo que es todo. Es como el estilo de vida, no responde a un estilo de vida moderno. Y ni siquiera moderno, no responde a un estilo de vida guiado al primer principio que es que todos somos iguales ante los hijos de Dios. ni siquiera responde a eso y es que hermanito, creo que los CEOs de tu empresa católica están pelando ahorita. Se quedaron en unas prácticas muy antiguas que la iglesia católica ahorita está... Ahora vamos al segundo punto. No está Apple, no es el Apple de la religión, aquí lo digo. Yo creo que hay algo que está muy Apple en la iglesia evangélica que es que la iglesia evangélica, la iglesia católica siempre ha tenido un tema con la culpa de que el rico es malo, de que el pobre es el bueno, de que la iglesia católica, la iglesia evangélica dijo el gospel, ¿cómo es que se dice? Es el... El... Sé que es gospel pero no sé decirlo. El canto, el rezo, la manifestación. Sí, es como la manifestación de la abundancia, de la prosperidad. Lo que dicen cuando medita. Dios mío, ¿cuál es la palabra? El mantra. Bueno, es el evangelio, es el evangelio de la prosperidad, que significa que hacer dinero y tener billete no está visto mal. Entonces, como que una necesidad urbana es hacer dinero, es hacer dinero. Es la prosperidad. Es la prosperidad. Es muy curioso que digas eso porque en casos relativamente cercanos uno siempre termina diciendo, no, bueno, pero es que él es padre de una iglesia angélica y la hija tiene un Ferrari en Caracas manejando los de esos eléctricos y uno ahí todo picado y hoy me puse a meditar y dije, bueno, ¿y si esa gente no lo ve mal? Es que no lo ven mal. O sea, yo nunca había pensado del otro lado. Bueno, porque eso es como una visión católica de ver el éxito financiero. Incluso en la iglesia católica todos esconden. Todos lo esconden. Todo el mundo esconde las rubitas, nunca ahí, uno nunca sabe en qué anda el papa, de verdad. Puro close friends. Claro, eso es puro entre los mismos cardenales que supiste en qué anda el papa. Piscinita, sabrosa, una copa. Entonces, esta diferencia le ha traído crecimiento en Estados Unidos, obviamente, que es una de las regiones principales, porque allá tampoco, allá los pastores son abiertamente que mira, hay billete aquí, todos vamos a hacer billete y todo el mundo, claro que sí, hace billete. Entonces, eso es más atractivo para alguien en el siglo XXI. Está más... Que estamos pelando, hermano, que toda la gente quiere hacer billete. Entonces tú me dices que las religiones están a la baja, sin embargo, hay una que es la única que está agarrando gente en Latinoamérica, que es los evangélicos. Ok, ok. Está bueno. Ahora, en el mundo, en general, hay un artículo que se llama Giving Up on God de Foreign Affairs. Es un tremendo artículo que resume como este tema. habla de que desde 1981 al 2007, en una buena cantidad de países que representa el 60% de la población mundial, la religión estaba normal, estaba como estable, había lugares que estaban creciendo, había lugares que estaban bajando, estaba como que se mantenía estable en general. No había relación entre un país rico volviéndose menos religioso o un país pobre volviéndose más religioso. Pero entre 2007 y 2019 empezó la gran baja. En el mundo empezó la gran baja religiosa, o sea, la gente empezó a identificarse como irreligiosa, que no tiene. ¿En el 2007? A partir del 2007 hasta el 2019. ¿En qué pasó esa época? ¿Qué está pasando? Estaba en la universidad. Después vino el crash financiero en 2008, pero Venezuela no se afectó ahí. ¿La pelazón? No, no, fue después. Pero el mundo sí afectó. Pero el mundo se afectó. Pero en general, el mundo empezó a volverse más irreligioso. Empezaron a dejar la religión, la gente como que mis necesidades aquí yo no tengo nada que ver. Coincide con, creo yo, con un cambio de paradigma de la gente. Los países se volvieron más liberales, la gente empezó como a ver prácticas viejas como punitivas y negativas. Claro, que todo el mundo dijo, bueno, ya, entonces se volvieron. Y hay algo que está bien curioso que es una de las conclusiones de este artículo que dice que es que la gente se vuelve más religiosa o se vuelve menos religiosa cuando el país funciona mejor. Cuando el país funciona mejor y tú tienes una red de seguridad. O sea, se vuelve menos religiosa cuando el país funciona mejor. Funciona mejor. Bueno, compadre, en Venezuela estamos con Dios, hermano. Claro, Dios es lo único que nos ayuda. Porque la gente necesitaba religión cuando tú eras alguien en una zona rural, no tenías alimento, no tenías nada, estabas como en un sufrimiento, necesitabas una ayuda, estás desesperado. Y si el padre te ha visto, tú dices, al menos un pan me van a dar si yo entro a este inglés. Exacto. Claro, más allá de la fe que... Había necesidades de comunidad, más de comunidad. Cuando los países empiezan a funcionar estables, ya tú eres Suecia y Suecia naces y ya tienes todo en la vida, dices, ¿para qué necesito la religión? Claro. Si no tengo nada ahí. Claro, entonces la religión está bien ligada al tema de... Al bienestar. Al bienestar de lo que hace sentir... Claro, el tema evangélico es que siento yo que es una comunidad tan cerrada que intenta como ayudarse en ellos mismos. Es como, vale, te consigo trabajo. Un poco paternalista. Sí, o sea, bueno, pero es que eso es la... Sí, necesitas tener... Pues sí. Claro, como el Estado no te brinda la seguridad de que puedas decir, mira, mano, tú ahí y vale. Ni siquiera me voy a la calle y no... No, ni siquiera... Es una red de soporte de algo porque no tiene que ser ni siquiera económico, puede ser de ayuda, puede ser de que, qué sé yo, que se te muere alguien y necesitas hablar con alguien y qué sé yo. Que en ese mismo sentido entonces la iglesia católica no es un soporte para nada en la ciudad. No es soporte de nada. Bueno, hay lugares, por ejemplo, donde yo vivo hay una iglesia y hay mendigos, hay gente que se ponen allí y yo asumo porque algo reciben allí. Y por ejemplo, si tú tienes ropa usada, la puedes llevar a una iglesia, o sea, tipo de iglesias católicas que es lo que yo he visto cuando le paso. O ventas de garaje y cambia todo y es mucho más chico si tienes para venderla súper caro. Y hay un caso que es bien curioso que está en el artículo que dice que los países de la Unión Soviética cuando salieron de la Unión Soviética quedaron desprotegidos de una estructura grande como la Unión Soviética. Pero ese Estado se destruyó, se volvieron más religiosos. Entonces fue como que dijeron, Dios mío, ya no tengo la Unión Soviética que tengo, tengo a Cristo. Yo apostaría porque recuerden que Venezuela los datos son nulos, no existen, que Venezuela se está volviendo más religiosa. Tiene todo el sentido que se estuviera volviendo, además yo te digo, hermano, hay que creer. O sea, cuando tú dices, mira, ¿cuántos años han pasado sin respuesta, hermano? Bueno, vámonos. Señor, aquí estoy yo otra vez. Es la única vía democrática. Es la vía democrática, se cae el país, se cae la política, se cae esto, está la pelazón, todo el mundo está pelando. Bueno, sí, vamos, la religión que me... Pero claro, tiene un sentido de comunidad, de red, de apoyo que entiendo porque alguien... Sí, es válido, o sea... Ahora hay otro punto, este es un poquito más denso. Ok. Un poquito más denso, aquí nos vamos a un tema un poquito más intenso. Ok. Esto es un... Es un autor que se llama Jamie Will, que él tiene un video en el canal Big Thing y también tiene un libro que habla sobre este tema, donde él explica hacia dónde... Explica por qué hay un colapso en el sistema de creencias y hacia dónde podría irse el... A dónde podríamos mudar nuestras creencias en general. Lo que él explica es que todo el mundo está buscando significado, o sea, todos los humanos buscamos significado en la vida, de alguna u otra forma. Alguien lo hace de una mejor forma o alguien lo hace de otra forma más libre o alguien con... O puede ser los hongos, puede ser... Literalmente se está como uno de los ejemplos más adelante. Literalmente, no, 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 yo he visto a una gente, o sea, y no lo digo como algo malo, que digo, es obvio que ahora tu religión son... Son las drogas. Las drogas. Hermanitos, es que las drogas te hacen bebés. Los psicodélicos. O sea, los demás te hacen bebés que no te hace bebés en la iglesia, en la iglesia. No hay ninguna misa, no hay ni una misa que te haga tener las experiencias. Supuestamente, si tú eres esta gente que se entrega al... Si vives... Vives como un euforio y un rollo y una cosa. Tienes que entregar... Es como los santeros, pues es como cuando te entregas a este... Claro. Ese trance. Así te entregas. Si llegas a ese trance, creo que puedes tener experiencias que son físicas, o sea, son químicas en tu cerebro. Claro. Bueno, o en las iglesias evangélicas también pasa eso. que es como unos pobres y un... O sea, yo tengo... Un hermano mío, de repente un día se fue a una iglesia evangélica y le dio un yeyero y empezó y se tiró al piso y cuando mi hermana y a mí nos estaban contando esto, estábamos así. Están mentirosos. Disculpa, no creemos. Un abrazo. Adiós, cuídate. Bueno, este autor lo que dice fue que el sistema de creencia más básico que eran las instituciones religiosas, colapsaron en general. Las más grandes, la iglesia católica colapsó. O sea, como que la gente está dejando de creer en esto. También teníamos una versión más moderna que eran las instituciones liberales, que eran el sistema financiero, los medios de comunicación, todo esto, pero empezamos a ver que los sistemas financieros colapsan también, la gente roba dentro del sistema de colapsión financiero. Tú me estás diciendo que nos dimos cuenta que no hay en qué creer. Que no hay en qué creer. Claro, lo que estoy pensando es, hermano, y tú que eras contador y crees en el monstruo. Dice, te vas para el banco y dices, el banco no está para mí. no está velando por mí. Los medios de comunicación aumenten también. O sea, hermano, tú me estás diciendo que este crédito no era regalado. Claro, llegas y le revisas mensajes a tu pareja, consigues unos mensajes y dices, perdí la fe. Entonces, perdí la fe en todo. Y te entregas a dos caminos en general. Al cropping. Al final de este episodio tratas de cropping, chicos. Vamos, estamos haciendo, aquí abajo les dejamos un link. Te entregas, con un punto de descuento que solo los escuchas al cuartículo. Te puedes entregar o al fundamentalismo que es a una creencia así radical, ya negativa, abiertamente negativa. No abiertamente negativa porque quien está dentro de un fundamentalismo no lo va a ver negativo. No lo va a ver negativo, Pero con prácticas negativas, o sea, con excluyente, super excluyente. Te vas un link a una creencia más radical. Radical así. Esta gente que está en Twitter comentando unas cosas que hay que, disculpa, y por qué, o sea, comentan algo horrible, te metes en la biografía, creo en Dios y en la unión de los seres humanos. Pero no todos los seres humanos, amiguitos, porque no, ¿qué es esto? Y lo otro es entregarse al nihilismo, que es la otra versión, que yo sí siento que por ejemplo lo vi en Venezuela. Yo vi un fenómeno que me parece raro, nunca se le puso, que gente más joven que yo, en Venezuela en 2018, entre los 21, 20, eran unos chamos super nihilistas, eran unos chamos que solo veían, o sea, que no creían ya en nada, pero que no creían ni siquiera en el valor de su vida porque era como que todo es horrible. El mundo es horrible, esto es horrible. Hay otras características. Yo creo que todo lo que pasó en el país y particularmente además en ese momento tenía a todo el mundo en un nivel de desmotivación con la vida en general. Con la vida en general. Pero eso también... Claro que te hace... Yo creo que la señal de eso era cuando en Venezuela las cajas de cereal venían impresas como en cartón. Eso no lo vertían ni listas cualquiera. Yo te voy a ser sincero, yo ese día dije yo creo que Dios no existe. O sea, si hay un Dios para mí se me hace imposible que un Dios... Melvin tendría color. Ajá, o sea, un Dios no permitir que el Tigre Tony esté blanco y negro en una caja en un supermercado. O sea, sea el Dios que sea no permitiría esto. El alma, así, se evaporó cuando vimos esa caja de cartón. Entonces, esto lleva a lo que él lo llama ideologías apocalípticas, que son ideas que están... Ok. Que es este rollo y él dice que tiene cuatro características. Uno, que el mundo está jodido, el mundo está destruido y no hay nada que hacer para él. Dos, viene un punto de inflexión, o sea, va a venir un gran evento que va a llevar al fin. Esa es como la gente que creen en la apocal... O sea, que tantas cosas te fallaron que te centras en un... Se está centrando en el fin. Que además el fin te da una... Te da además un objetivo. Porque es que cuando llegue... ¿Te acuerdas del 2000? ¿De los 2000? Bueno, sí, sí, sí. Es el 31 de diciembre de 1999. Adiós. Y la gente se suicidaba porque en el 2000 se iba a acabar el mundo. Y llegó en 2012 y luego en... Ajá, 2012. Y luego llegó el 2020 que uno dijo, epa, atención. Y no pasó. Luego pasa que es que toda esta gente que creen en este fin del mundo y todo esto, cuando llegue el momento, ellos, evidentemente, son los que se van a salvar de esta situación. ¿Por qué creyeron? Ellos y los suyos, claro, porque son los que creen y sabían que esto iba a venir. Y lo otro que es que mientras más llegue, más rápido el colapso, mejor, porque ya tiene que llegar. Entonces es como una gente que es lo que está obsesionada en el fin. Ay, no, esa gente es la que tú llamas la nube negra. Pura nube negra. Claro, es esta que llega a la fiesta y empieza a navegar y mi carro se daña y me atropellaron. Ok. Entonces... Claro, y es comentario clásico de que todo está jodido. Y es como, además que es lo que digo que, por ejemplo, ahí choca completamente con mi visión, que yo, mucha gente puede no creerlo, pero yo soy un tipo súper optimista. Es como que yo sí creo que los humanos somos increíbles y vamos a seguir siendo increíbles y vamos a seguir mejorándonos y si hacemos nuestro trabajo bien no vamos a desaparecer. Entonces como que me parece que es una visión anti-humanista. Siempre. O sea, porque siempre es eso de que entonces nos vamos morir todo y... ¿Por qué tú quieres eso? Vive la vida y disfruta todo. que además también, o sea, siempre siento que ese tipo de creencias donde te acercas al fin es demasiado... es demasiado un sentimiento personal. O sea, no vienen de un buen lugar porque es como que, bueno, entonces esto se acaba para todo. Es casi un miedo inminente a la muerte y que tú no sigas estando en la fiesta. Entonces como que, ¿sabes qué? La fiesta se va a acabar. Y se va a acabar todo. De venganza, de venganza. Y es IKC, ¿tú crees que la fiesta, la papá Bolívar disfrutó de la fiesta, yo disfruté de la fiesta y la va a seguir gente? O sea, no se va a acabar, gafo. La fiesta no se acaba. El mundo es un after. Bueno, ve, te metes y se va a acabar cuando el universo vuelva a colapsar de nuevo, pero eso va a pasar tanto tiempo que no. Claro, no te vas a meter. O sea, eso siempre me pasa. Yo una vez vi la fecha y yo dije, no, papá, este no es problema. Yo sé que como tres generaciones y yo dije, la viñeta mía que será cuando, dentro de dos años. No vaya, no vaya. La viñeta mía va a estar vivo. No, entonces yo dije, aquí no me, esto es problema. Entonces, ya estamos llegando como a la parte, entonces qué viene, entonces qué se puede creer. Este autor. Sí, porque también no siento que, yo no siento que todo el mundo está ateo. No, 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 es una tendencia general de que es una tendencia. Siento yo, y para apocalípticos siento que están full papás, por ejemplo. O sea, yo siento que full papás se encontraron con la realidad que todas las instituciones, yo siento que cada cierta década vive un cambio, un colapso, vive una pandemia, una cosa que no estaba preparada a nadie, y sí siento que los papás se refugiaron en... Pero, en WhatsApp hermano. Bueno, literalmente es una de las opciones. Es que en literal están todo el día ahí porque el diablo y el infierno y el COVID y pasando eso todo el día, claro que termina. Es que se le vio en la sombra a los cachos a Putin. Ajá, y me imagino que... Mamá, esto es Photoshop, obvio. Una forma de fundamentalismo es la teoría de conspiración porque es como, es una forma nuevamente, el mundo es complejo, se volvió un desastre, no entiendo nada de lo que está pasando. Yo siento que nuestros padres, una buena parte de nuestros padres, perdieron el agarre de la realidad porque fue como que el mundo cambió demasiado rápido. O sea, estos últimos años ha sido... Sí, un cambio acelerado. drástico, acelerado. Bueno, principalmente porque creo que vivimos además en el internet nosotros. Sí, pero... es una teoría mía que me acabo de sacar. Pero ponte que... Pero sabes, como que en la humanidad tú vas así y de repente estás ahí ¿qué está pasando? No, estoy hablando ahorita con alguien de Berlín, de Checoslovaquia. No, pero va más allá de eso, va en lo social, va en lo económico, va en lo... Perderon el agarre y en ese desespero una teoría de conspiración le dicen, mira, lo que está pasando es esto, esto, esto y esto. Porque la teoría de conspiración además es una historia, es un chisme sencillo con un final dramático. Es dramática. Y además que te hace sentir especial porque tú eres de los que se va a salvar de una forma u otra porque tú eres el que sabe la verdad, tú eres el... No, no estoy engañado como el resto. No estoy engañado como el resto, tú eres como no eres la oveja, ¿sabes? Tienes como toda esa visión. Ahora, este mismo autor dice que bueno, que lo que podría venir en el futuro es una mezcla entre tomar las partes positivas de las instituciones religiosas como... Hacer el bien. La salvación, el bien, la comunidad, el serenamiento de la comunidad, algunos valores que son universalmente positivos. Bueno, como no matar, porque además estás pensando, ok, no matar es una exageración que no todo el mundo llega a cometer en la vida, pero hay pequeñas cosas que tú que... Pero la mujer del prójimo. La mujer del prójimo no es tan alocado. Ahí es de culpa y culpa pues... Claro. Hermano, considera que mi deseo hacia la mujer del prójimo fue un halago para su mujer que hoy está preciosa. La mujer del prójimo no es tan alejado a los valores que tú dices. sí, hay que decirlo. Oye, está lindo, está lindo, ¿no? Qué lindo su señor. Y lo otro... O sea, no me lo tomes mal, vale, fue un deseo sano. De ese sano. Qué asco. Y el otro, agarrar del liberalismo moderno como las partes, como la inclusión, de que exactamente, que no importa si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual, o sea, si eres trans, si eres lo que seas que seas, puedes formar parte de esta comunidad. Ah, yo me estoy yendo más para allá entonces. Obviamente. Porque somos de esta época. Claro, claro. O sea, que es exactamente lo que está pasando. Vámonos todos y tomemos la... tomemos meditación de alguna vez por allá, este, nos matemos como la católica. Y el agarró... Comemos aquí los honguitos de esto. Bueno, el agarró un ángulo que es muy... A mí me parece que es excesivamente biológico para algunas personas, que justamente que es agarrar experiencias universales que vienen de razones evolutivas. O sea, que es como que... La respiración. Entonces, bueno, sí, todo el mundo comparte la respiración. Es súper universal. Todo el mundo respira y cuando respiras tranquilito, te calmas y estás en paz. Meditar. Entonces, como que la meditación puede agarrarse como una forma... De religión. Una práctica religiosa como que puede ser bien universal. No tienes que meterle nada. No tienes que... Cada quien le puede poner su color y su cosa. Y él habla de la sexualidad también. Como que la sexualidad puede agarrarse como una experiencia religiosa. O sea, sin problema. Claro, como dice... No ha visto... O sea, oye, hermanito, yo si he estado cerca de ver a Dios y cuando empezaba a unir prácticas religiosas como ciertas sustancias con el sexo y la meditación, lo que tú dices, bueno, si esto no es paraíso... Es un hippie. Ah, Lo dijo Enrique Iglesias. ¿Qué? Es una experiencia religiosa. Sí, sí, lo decía el momento. Y mete las sustancias también. O sea, los psicodélicos, hay gente que tiene experiencias religiosas en psicodélicos. O sea, es como que tampoco... Y va a ser universal. O sea, tú, yo, los que lo haga, va a tener una experiencia bastante similar en esta. Entonces, como que es universal para todo el mundo igual. Incluso pone la música. O sea, la música también. Hay gente que para que la música le puede ser como que... Pues esto, puede meterte en un trance, puede... En un trance de una forma positiva. Puede ponerte en una forma como... Me gusta, me gusta la música. Que a través de la música era lo que... Obviamente lo criticaron hace un rato, pero... ¿Te acuerdas cuando Kanye se acuesta estas especies de misas gospel? Erick... Para mí Kanye está nada. Para mí no es un ídolo, pero... No, ni si... Él estaba modernizando la música y eso es un rebranding que la iglesia católica... ¿Hace cuándo no tienes una canción que de verdad... Justin Bieber, Holly. Pero ¿sabes qué pasa? Dice... Hay algo. Pero es que Holly siento que es un poco más... Como que bueno, sacaste una... Es como Juan Luis Guerra, que obviamente las canciones tienen una connotación religiosa porque él es religioso. Y Justin Bieber cambió porque se metió a religioso y empezó a hacer como... Pero... Bueno, si tú me hablas de Kanye, yo digo, no entiendo. ¿Es una secta que está pasando aquí? No, porque era lo mismo. El gospel necesita mucha más gente, no es individual, es un grupo, es comunidad. Las iglesias no eran igual a las tuyas como ellos. Y además hay algo que estamos ignorando, que es que las iglesias, o sea, que tengamos iglesias católicas hermosas, no es... Una casualidad. No es una casualidad. Es que la religión agarra las artes y trata de convertirla, trata de mezclar la belleza, la belleza como experiencia con la religión para que cuando tú vayas a una iglesia sientas algo... O sea, una experiencia bonita. Ni siquiera bonita porque es que cuando tú vas a una iglesia que es hermosa tú sientes algo que es más fuerte que... Que puedes no creer en nada y dices, wow, esta edificación. Yo fui a Notre Dame. ¿Es eso? No hay palabras. O sea, yo entré y dije, ojo, ojo, y ok. Ahora llevándolo... Estamos hablando de la religión superior porque la iglesia es una locura. Llevándolo al siglo XXI... Yo fui a la de la Candelaria. Buena. ¿Y qué tal? Bella. Increíble. Ahora llegando al siglo XXI, Kanye West se asocia con arquitectos muy, muy, muy pros y con artistas muy pros y convierte estos lugares en una experiencia. Entonces, él está tratando de hacer dentro de todo una modernización de la religión. Quieras o no, si estás de acuerdo o no. Pero está creando una experiencia similar a lo que podía alguien hace 200 años hacer. Yo vi esas cuestiones, esas misas de gospel y yo dije... Están bien bonitas, sin duda. Con una lucecita todo blanco. Era como... Claro. Si era un rollo más moderno. Y la música estaba buena, se enrolla mucho más moderno. Después empezaba... Make stronger. ¿Qué es esto? Entonces, esto es como un approach. No estoy diciendo que este es el mejor o que... Es un approach que me parece interesante porque es eso de que siento que es completamente universal. Pero de ahí entra entonces el horóscopo. O sea, tendencia que... Sigues unas prácticas que yo siento que mucha gente que cree en el horóscopo no cree... No es lo último que va... O sea, no le va a rezar ni va a buscar su horóscopo el día del... El día que esté en una clínica no va a sacar una estampita de Gemini, ¿sabes? O sea, digo yo, no deposita su fe de esa manera pero usa las prácticas para guiarse. Yo siento que el horóscopo es eso. Es una guía... Bueno, ¿tú crees que el horóscopo? Yo no. Ok. Es que eso es lo que me pasa que es que no creo en eso. O sea... A mí me pasa que no. Pero sé entender que es que, claro, si tú lees una guía que te dice... No, tú... Ni sé cómo son los horóscopos. Pero, ¿sabes? Tú eres una persona demasiado abierta que está dispuesta a compartir con los demás. Es una guía para que tú digas sí, es verdad, yo quiero compartir más con los demás. Con los horóscopos pasa que uno, son historias que le dan forma, le dan narrativa a tu cuento. Es como que... Estaba leyendo un artículo que estaba en buena de eso que era en The Atlantic que salió que los... Me vuelvo a decir artículos sin... Sí, no te dije The Atlantic. Te lo he dicho. No me dijiste el autor. No me dijiste el autor. Aquí no vengas con información, saca el forro disfrazado la leí en un artículo. O si traje el artículo o es tu opinión. No, la leí en un artículo yo en TikTok. Ay, ya entendí. Tratando de pasar soy una experta en este tema. Se llama Why Are Millennials? Porque me cobró el paywall. No. Bueno, pero bueno, está ahí. Está en The Atlantic. Bueno, pongan The Atlantic Why Are Millennials y lo que le siguen. Y Astrology, pongan Astrology. Que, obviamente, los millennials es una generación que está creyendo full en la astrología al igual que los Z. la gente se volcó para allá. Uno, porque dice como que la gente cuando vive en el momento así de que ay, Dios mío, no entiendo qué está pasando. La astrología puede hacer como una alfabetización de tu biblioteca. Es como organizar. Es como que dices ok, aquí va. De sentimiento. Y yo siento que sí, estoy pasando por esto y esto por esto. O sea, yo siento, honestamente siento que lo que es el horóscopo, por eso digo que creo, uno no es punitiva. El horóscopo es cero punitivo. Siempre es positivo, además. No siempre, pero tiende a ser bien positivo. Y desde el más extremo, si usted metió las piedras, los cuarzos en la cuestión de mar del día de la luna y no lo hiciste, no pasa nada. Si lo hiciste es mejor, si no lo hiciste... Entonces, uno, no es punitiva, es lo que me parece. No te castiga. No te castiga. Y dos, siento yo que tengo un amigo cercano por lo menos que se iba a hacer una carta astral. Yo lo conozco y sé. Es la persona, menos creo yo, religiosa, pero él lee la carta astral y la carta astral es un cuento, sea como sea el cuento hecho, él le da el significado, de él mismo. Claro. O sea, él sabe que cuando te están diciendo bajas, ahorita en el trabajo estás en un momento de... De grandes cambios. De grandes cambios. Y él dice, ah, si en qué cambios... O sea, es casi como que te dan un dibujo tan abierto que tú lo interpretas a ti y te da... Y lo mismo pasa... Bueno, puede ser hasta motivador. Puede ser hasta terapéutico. Pasa incluso cuando... Por eso yo siento que agarraron tantas cosas luego como mi signo, por ejemplo. Ay, los tauros son tercos. Este no es mi ejemplo porque sí soy, pero ponle, no soy terco. Ponle, no soy terco. Por ejemplo, digo, no soy terco. Eso debe ser porque mi ascendente... Y le buscas razón. O sea, ¿entiendes? Le dices... O sea, tú lo que haces es justificarte. Claro, pero al final terminas... Pero al final terminas... Terminas... O sea, mucha gente, que es lo que yo creo que la gente que no cree en los horóscopos lo ve muy mal. Mucha gente de los horóscopos, sea la razón que sea que agarró tres cuentos porque al final le dije, no, mi luna es de un signo, mi cosa es de otro, termina armando un perfil de sí mismo que es mucho más honesta que muchas personas que no creen en los horóscopos. Eso a mí me parece valioso y te da una flexibilidad mucho más moderna para creer en algo y para tener sentido y buscar... Igual creo que es más que evidente decir que el horóscopo no es científico, pues. O sea, es como que... Bueno, pero como ninguna religión y no lo dijiste antes, no te pongas más tí, yo soy el horóscopo. Pero no dijiste eso, no dijiste eso, lo es evangélico y tampoco es ciencia, no sea fastidioso. No, no, mañana sale un arquitecto y te construye con Gerson y de Meurón la catedral de los signos y tú dices que no más arrecha, que no más arrecha las 12 casas, soy un caballero del Zodíaco. O sea, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que todavía está como en un mito que lees en... Creo que... ¿En la revista Tú? Claro, lo que le pasa al horóscopo, ¿qué siento yo? La astrología. La astrología en general, su bendición también es su propio karma, que es como, es tan abierta y puedes conseguirla en cualquier revista que te hace como desecharlo para la gente que lo considera un poquito más espiritual. ¿Tú sabes qué me pasa a mí? ¿Cómo es lo de la carta astral? Tienes que llevar la partida de nacimiento, ¿no? O sea, tienes que leer a qué hora dice... Y los tres números de tu tarjeta de crédito. A juro, eso no pasa. No, entonces yo, sabes, como que en algún momento dije, ¿qué día nací yo? Perdón, ¿a qué hora nací? O sea, porque como todo el mundo se lo pregunta, un día dije, bueno, me da curiosidad. Y revisé mi parte de nacimiento y decía una hora, ¿no? A las siete. Pero me registró mi papá. Yo creo que a esa hora es como que fue un señorío, como a las siete ahí. Y después mi mamá me mandó otro cartelito que fue cuando nací y como que te llenan un papelito y ponen, ¿no? ¿Qué tal? Estefano, nació como a las seis cincuenta y uno, no sé qué hora era. Y yo dije, ¿entonces cuál llevo la carta astrala? Porque no me la puedo hacer. Y te va a pasar que te vas a hacer las dos cartas astrales y al final tú misma... Y las dos te van a servir. Las dos te van a servir porque al final eres tú misma evaluándote tú y vas a decir, sí, sí soy. Ajá, entonces al final es como una autoevaluación y eso ahorita algo que está adoptando la gente, como dije, las generaciones nuevas están adoptando full la astrología y ahorita en la pandemia dice que todo el mundo que tiene una aplicación, una cosa de astrología fue para arriba. Y yo siento... La numerología. Bueno, que nuestra productora obviamente es más... Es más mágica. No, es más joven. Es exactamente el ejemplo que estamos... Es el ejemplo y ella cree... Cuando llega la productora gritando, cuando llegó el 2-22-2 del 2022 y gritó, tienes que meter una hoja de laurel en tu cartera y yo... Ok. Ok. No, y creen además siento yo full en... Que no me parece mal, porque te mantienen una vibra positiva que al final creo yo que es lo que puedes usar bueno de la religión. Manifiestan full. Bueno, esto es otro punto ya. O sea... La manifestación. Un segundo, un segundo. Vamos a la manifestación. Vamos a la manifestación. Hay un artículo bien interesante que está en Vox. Yo no soy muy fanático de Vox de la parte escrita, pero... Yo soy más fanático del Xbox. No, bueno. No, te lo anoto, te lo anoto. Te voy a parar el próximo show de Stanley Cup, y voy a estar haciendo un chintecito. Es un artículo de Rebeca Jennings que habla sobre que hay una nueva religión formándose en internet y yo creo que es verdad. Ok. Lo que ella dice... Sin querer. sin querer. No es algo que está pasando premeditado, ni alguien que se está organizando como para que esto pase. Sí, nos están juntando varias cosas. Conjunto de creencias de... Una cosa es que uno, nosotros mismos, ya no vemos, ya no tenemos necesidad física de reunirnos para tener comunidad. O sea, ya no tenemos que estar físicamente. Ahora puede ser digital. Ah, porque estamos en el internet. Exacto. Ahora nuestra comunidad puede ser digital. Eso es una cosa. Entonces, ahí tienes ese elemento. Estamos en un grupo en Facebook. Y entonces, hay mucha gente que está agarrando elementos de muchas religiones. Claro, tú pasas por la iglesia y quieres meter a ese lugar. Loco, le voy a meter en Twitter con mi gente. Claro, Entonces, mucha gente que está agarrando elementos de astrología, elementos de otra cosa, elementos de New Age, de Nueva Era, elementos de, ¿sabes? De budismo. Y lo están mezclando. Entonces, hay un ejemplo claro que está diciendo que todo el mundo está manifestando en internet. Sí, es verdad. Y esto es una experiencia religiosa de una forma. Sí, es verdad. Porque es una forma de la misma... O sea, es el mismo... Pero es que es el mismo impulso del gospel de la prosperidad que usan los evangélicos. Esto es una versión de lo mismo. Es como decir, como que me va a ir bien, me van a llegar las cosas, me voy a estar aquí. Entonces, bueno, es como eso. Ahí también se le mezclan cosas de astrología, los hongos, sí, los hongos también están metidos en internet. Entonces, todo esto está creando una cosa que todo... Sí, he tuiteado que manifiesto cositas. Estaba buscando y dije, ay, sí, he tuiteado. Entonces, ya no tengo vuelta atrás. Puede que en internet... La religión de la manifestación. Puede que en internet se está formando una especie de religión allí que todavía no tiene forma. Todavía no tiene forma, pero siento que esa línea de pensamiento me parece mucho más libre, que no tiene castigo, sin... No tiene castigo sin decirte puede ser malo, porque yo siento que igual manifestar... Siempre son cosas positivas. Es positiva. O sea, estás queriendo algo bueno para ti o algo bueno para... No vas a manifestar una desgracia. No, no, no. Te manifiestas y le manifiesto que se caiga esa desgracia. Eso se llama trabajo. Y es otra... Se llama hacer un trabajo, no se llama manifestar. Es otra ala de la religión. Es otro camino, es otro camino. Que es cuando a Dios le llegan los documentos de castigo y que a este le toca, le toca. Ahora, hay que ir a algo que yo sí creo en las negativas. Yo creo que sí hemos estado viviendo una que es negativa, que está funcionando más como una religión punitiva y que quiere hacer una especie de inquisición que es el wokeness. Ok. Estás creyendo un buen tema. Atención. Que es toda la gente que lleva al exceso todo el tema de la inclusión. No digo al exceso de que hay exceso de inclusión porque no va a haber exceso de inclusión, pero que está llevando... No, unos límites que no tienen sentido. Así se convirtió el tema identitario, el tema de identidad y el tema de racial. En algo de castigo si no cumples... En algo de castigo y que lo convirtió en una especie de religión. De que si tú no piensas como yo, uno, eres un infiel de la religión. O sea, si tú no crees lo mismo que yo... Porque aquí dentro de todo podemos... O sea, igualito hay que separar cosas de que siempre va a haber gente que va a ser más conservadora que otra. Entonces siempre va a haber gente que va a tener posiciones más fuertes contra, sí, personas homosexuales, contra divorcio, contra... Y eso no va a cambiar, eso va a ser así toda la vida. Pero entonces estas personas asumieron esto como una religión. Entonces aquel es el impuro, aquel es el que se... Le dieron la vuelta. Le dieron la vuelta. Claro, terminaste siendo lo mismo que no querías ser. Porque tú sabes más, hay códigos internos de cómo se habla, de cómo se debe hablar, de cómo es esto. Hay guías de moral estrictas y hay castigo, que es lo que pasa con el otro. Que entonces es que te cancelas, desapareces del mundo, no puedes... Tienes que desaparecer de la sociedad. Entonces esto, a mi parecer, sí se está convirtiendo en una especie de religión y del lado que no es positivo. Que no... Porque además yo siento que pasa que no estás permitiendo que la otra persona crezca, que la otra persona cambie de opinión, que la otra persona mejore sus actos. O sea, funciona como una religión católica. Como una inquisición, una especie de inquisición. De la cual me alejé y si termina esto, dije que claro, amigo, o sea, porque no significa que tú no estés de acuerdo con... Elementos de eso. Elementos de eso y de nuestra nueva modernidad, por decirlo de alguna forma. O sea, que nuestros padres pueden no entender que sí, papá, o sea, si los gays ya no son un problema, ¿sabes? Pero... Nunca han sido, pero obviamente para los padres de uno es que bueno, ¿qué estás diciendo? O los abuelos, o las abuelas. Pero hoy en día hay unos temas... ¿Tú no te vas a dar un piquito con el compadre? Además, papá, por favor. ¿Qué es eso? Con la comadre, mamá. ¿En tu iglesia se permiten los besos de tres? Esa yo creo que al final es una conclusión. Si su iglesia no permite los besos de tres, esa no es su iglesia. Creo que se va a poner más cómodo. El punto es que creo que toda esta movida... No, pero sí me pasa eso que no lo tolero. Es muy inquisidor. Tampoco es eso. Se terminó volviendo como... Eso, te voy a dar unos latigazos. Exacto. Sí. Entonces, a eso creo que igual se terminó convirtiendo en una nueva religión porque igual tienden a ser personas más jóvenes que se fueron para allá como alguien buscando también, buscándole sentido a la vida, buscándole sentido además que siento que principalmente esto es una movida gringa, o sea, que está guiada por unas realidades históricas gringas es lo que yo creo. Súper. No se... O sea, hay unas que sí se comparten con Latinoamérica, evidentemente, pero hay unas que son como que esto nada más tiene sentido para ti, que estás como atormentado porque vives en un suburbio gringo y quieres buscarte una lucha. Pero es que eso nos ha pasado en cosas tan simples, sabes, que no sé ni qué ejemplo encontrar, sabes, que en Latinoamérica hablamos de cierta forma, o sea, ¿cómo ponerlo? Creo que una vez tuvimos un compañero que estaba dando clases aquí en México y llegó una persona de Estados Unidos, una gringa, y empezó a decir, no, porque ustedes no deberían pensar así porque... Y era una lógica tan... Tan absurda porque hay... americana que es que, amiga, ninguno de nosotros piensa, o sea, nadie lo está viendo como tú, lo está viendo, por favor. No contó porque además era todo como un taller anticolonialista y llegó esta chamba diciendo, ustedes no pueden pensar así, es y que, ay, esta... ¿Qué es lo que estás haciendo entonces, hermano? me estás diciendo... Tú me estás diciendo qué tengo que pensar porque no estoy entendiendo. Me estás diciendo, claro. Como la palabra gringo también, que ahorita está... No pueden decir gringo, es y que, mira, gringo, yo digo lo que me dé la gana, vale. ¿Todo y te loco? Bueno, esto dio un giro inesperado, pero... Termino siendo una pelea con los gringos. Porque esto se volvió una especie de que viene después de la religión, esto es una cosa, pero en general, lo que pareciera estar agarrando más forma de una forma u otra para la gente que se está volviendo irreligiosa es que simplemente están agarrando elementos de varias religiones que le gustan y lo están integrando a una creencia propia de cada quien y no hace falta ir a un lugar, no hace falta una jerarquía, no hace falta nada, simplemente, los elementos que me dan forma y le han significado a mi vida, pues. Y ya. That's it. Bueno, me gustó, ¿sabes qué? Debo admitirlo, me gustó, uno, que la gente ya se está suscribiendo en Patreon, o sea, me llegaron notificaciones y mientras está pasando el episodio llegan rápido y la gente... Es la religión del internet. La gente se metió, la gente... Claro, agarran elementos de varias cosas, agarro como eso, la meditación de acá, agarro la manifestación, agarro el Patreon del cuartico de este lado, pago mis cinco dólares, tengo episodios todos los martes disponibles, eso es una, y dos, que estoy en el futuro. Sí, me sentí bien futurista. Dije, ah, papá, yo estoy en eso, agarró esto, eso sí soy. Sí, un digo sacaron. Pero ustedes viven ahorita, pues, muchachos, no sé si se han dado cuenta que ustedes son habitantes. Hay una gente que tiene la edad de uno que uno dice, papi, pero por favor, amigo, tienes 20 años, adaptó hasta el universo. si eso le sirve, o sea, si hay una persona joven y le sirve el catolicismo, go for it. No, no tengo problema con el catolicismo, no es eso, pero sí, no sé, no aceptar a los demás y decir, no, no es para mí. Eso está fallando, hermano, no me parece. Bueno, entonces no juegan al resto, crean en el que... Estás haciendo la pajita al... Al micro, porque te han pillado. Paca, 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 y agarro aquí abajo, y agarro aquí abajo. Están haciendo tierras. Ustedes quieren que yo, le agarro duro aquí, le agarro duro, le agarro por debajo. Le meto un dedito por la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los productores ejecutivos. Adiós. 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 Adiós.